Hola a todos, bienvenidos a Logarielos, saludos y Wukuni, estamos en un episodio de la Liga de Mancos Aquí tenemos a Fred viendo una casa que ya se habían robado, sin embargo Fred no se rendía Fred dijo, no, 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 él podrá tener todas las armas, pero yo tengo mi piocha y eso es más que suficiente Entonces Fred seguía, todavía lo tentó tratando de hacer ojitos a ver si caía Ya lo vio la futbolista, Fred trató de editar rápido, pero no pudo porque no edita rápido Se metió por un hoyo y trató de escapar, agarró una trampa, seguía, de escaparlo, puso la trampa Y lo mataron, ahí viene con su capa, viene a vengar la muerte de Fred El muchacho estaba arriba y él sabía que yo estaba abajo, no sabíamos que hacer ninguno de los dos Aunque yo después dije, lo voy a disparar y le disparé uno solo en la cara Él me trató de disparar, le di al otro y no se murió, saqué mi escopeta rápida, me empecé a disparar y no le daba ninguno Él me seguía disparando hasta que lo logré matar y así fue como venganos a frente a los caballeros Denle like y suscríbanse, pero miren quien vino ahí, vino picho Pero la acción no queda ahí, damas y caballeros, no, estábamos a la par de un chiclón Cerca del antiguo polvorino, polvorientos, difunto como sea que le diga Y pensamos, ¿vamos a rushar? Por supuesto que vamos a rushar, ya perdimos a Fred ¿Qué sentido tiene la vida si sin Fred? Entonces nos fuimos Empezamos a construir todas nuestras escaleras, miren, empecé a construir al sur algo demasiado raro Porque casi nunca hacemos escaleras al sur Julio, le di una paliza a ese manco, miren, lo pueden ver desde mi pantalla, la paliza que le di hoy Y nos empezaron a caer más mancos, miren, él trató de escapar, la verdad, él trató de escapar Pero de ahí se vino de revés y yo dije, no chavo, eso no puede ser así ¡Bum! Le disparamos, no moría, se rachó, le disparamos y seguía sin morir Y le seguíamos disparando y seguía sin morir el manco y nos estaba disparando otro Pero todavía teníamos ese manco con poca vida Dije, no, este no se puede escapar, le di en la cara y se murió Y yo no me recuerdo si lo maté, yo lo mató Julio, lo mató picho, pero alguien lo mató Y ahora teníamos este cara de as, iba volteando y yo venía detrás de él, él se venía escondiendo Se puso abajo de la escalera y dije, no, dije yo, llega abajo y se empezó a curar, no puede ser ¡Bum! Me tiró en el escorpel, ¡Bum! Estalló el muchacho, estalló y ahí venía la zona Bueno, tal vez no venía Llegamos al laguito corriendo de la zona porque era nuestra mejor oportunidad para alejarnos de esa zona Que, como pueden ver, venía demasiado letal, lo pueden ver en el mapa, prendió foto Y encontramos un manquito ¡Bum! Le di, bueno, le disparé y no le di a nadie Y seguíamos buscando más manquitos, no puede ser, dije yo, ahí tiene Julio a uno Vamos a sacarle la casita a este muchachón, estábamos todos contra ese manquito Ahí veníamos, miren, los tres contra el pobre manco, miren, disparándole como si no hubiera mañana El manco construía y a pura espena logró disparar una vez, pero era demasiado tarde porque ya estábamos los tres Logró disparar dos veces, tal vez, pero igual sigue siendo demasiado tarde porque estábamos los tres En cualquier momento va a morirles, seguro que sí Y murió damas, caballeros, murió gracias a un balazo, no sé si mío, de Julio o de alguien Pero la cosa es de que murió del individuo y así es como continúa esta partida Denle like y suscríbanse Ah, pero querían ver más acción en el aire, yo sé que sí Entonces empecé a construir escaleras para el oeste en esta ocasión Porque vi que los mancos ahí venían y yo dije, no muchachos, no Me vine aquí y dije, así es como van a ver, así es como van a ver Venían corriendo, todo, no, lo van a romper, no, corre, corre, corre Se empezaron a caer, ¿quieren verlo desde otro ángulo? Lo van a ver desde otro ángulo Yo creo que esta partida la tenemos ganada, tío Y vieron, ve, este constructor es demasiado poderoso, tirémosle cosas Y miren, me empezaron a tirar peditos, pero dije, no, no, va a romperla Deténganla, dijeron, agarra la escopeta, pero la escopeta no llega Lo va a romper, esto es todo, damas y caballeros, esto es todo Tiro una lapa al suelo Demasiado otro boom, murió Oh, oh, ¿qué pasó ahí? Patas de cabra, quedó vivo ¿Pero cómo iba a quedar vivo patas de cabra? Si tampoco tenía Es demasiado profesionalismo, damas y caballeros Miren, ahí les rompo, les rompo Y él sacó su pistola Patas de cabra, sabía, miren Salió corriendo, ¿qué hiciste, patas de cabra? Uh, patas de cabra Es un tremendo patas de cabra Pero creen que suficiente patas de cabra trató de salvarlo Pero ahí venía yo Dije yo Empecé a dispararle, patas de cabra no sabía qué hacer Disparaba al aire, disparaba al suelo Sacaba un arma, sacaba el otro y no me disparaba Y murió patas de cabra Otra pelea aérea, yo sé, les gustan las peleas aéreas No solo a estos muchachos les gusta construir para arriba Pero a ustedes también les gusta ver las peleas aéreas Miren, trató de matar a Pichu, ese individuo Y eso no podría pasar, dije yo Eso es imposible, no a Pichu no Tal vez a Fred, a Fred lo puede matar tan rápido como sea Pero a Pichu no, vengan y ¡BOOM! Les talló la carótida ¿Qué pasará ahora? dirán ustedes Ya les tallamos la carótida de individuo Quedó trabado el jackpad Miren todos los jackpads están trabados Es una porquería este juego A excepción del mío Ahí pueden ver en el mapa donde están los individuos Pero ¿dónde están? Nos preguntábamos nosotros Ahora tenemos que ir por los individuos No, no, no También venía Julio Yo venía construyendo mis costillas ahí Ya estaba cerca Miren ese puente tan exquisito que hicieron Yo ya estaba cerca de caerle Y me volteé a ver un manco Miren, me está viendo ahí Voy a brincar por un manco Y hasta que me quedé sin altura para construir Me traté de disparar Pero no hice nada ¡BOOM! Le di en la cara Miren ¡Uh! Le di otro muchacho Le di tercero Muchachito de cuatro trancasos Que seguramente solo hicieron siete Y no sé cómo Pero alguien me motó Ahí lo escuché Pero yo tenía jackpads Eso no puede ser así Dije muchacho Hoy te vas Te saco volando Igual que en otra partida ¡BOOM! No pude No hice nada Un manco auténtico Y me estaba haciendo desgracia la zona Y esa zona pega Pero bastante duro Aquí quería Miren el chucho Quería tirarlo otra vez Bien pude haber sacado un escopete De ese desgracia Y lo boté Muchachito Te fuiste Damas y caballeros Adivinen qué No tenía jackpads ¿Por qué? No lo sé Mientras tanto teníamos a Pichu Dándonos la respectiva asistencia Desde su carrito de compras Que estaba buggeado Además Julio estaba en lo alto Miren Tenía a los mancos en la mira Tres mancos quedaban Porque yo maté al Rex abajo ¿Qué hacía Julio? No hacía nada grave Espera a ver muchachón Y miren Estaba tratando de usar mis técnicas Julio Siempre pone escaleras Mira Les va a botar Le rompió la escalera Muchachones ¿Qué van a hacer? Ese sí tenía jackpads Y se queda peleando uno con Julio Es una rocura Julio se tira En vez de dispararle Está de mente Julio le pega uno Le pega el segundo Falla el tercero El cuarto no lo falla Y parece que están rompiendo Hace más cosas Se cayeron Le dio uno Pero en la mera Hasta dos días No se muere todavía Y casi la bota Y la botó ¿Qué hay de la última 15? Pero no sé Aquí los tenía Pichu Los estaba domando Pichu Estaban corriendo Sabían que ahí venía la zona Pero aún así Estaban tratando de correr todos Mira Ahí se mira que estaba Se mira bullado todavía El maldito jackpads Pero obviamente Les aclaro Eso solo eran las repeticiones No se miraban el juego Porque las repeticiones Son un asco de este juego Son un completo asco Mira Y empezó a dispararle Con escopetado de la madera Es un tremendo Pichu Lo agarró la zona Y así como agarró la zona A Pichu También los estaba agarrando A ellos No dijo Pichu Yo me voy de aquí Y aquí los espero Dijo Pichu Sacó su escopeta pesada Y ahí fue donde se dieron cuenta Los individuos Que se había puesto fuera la cosa Me vieron Ante el miedo De ver a Pichu Con una carreta Y su escopeta pesada Pichu seguía disparando Porque esos disparos Ya tenían un objetivo Pero se suicidó Damas y caballeros Así es como queda esta partida Tenemos a Julio retorciéndose Denle like por esa retorcida Suscríbanse por esa retorcida Y nos vemos Hasta que él se vuelva a retorcer Damas y caballeros Carajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!